Hola, buenas noches. Bienvenidos a Ronda de Editores. Lo cierto es que la noticia de haber encontrado a Lara San Juan nos obliga a renovar el reconocimiento a estos 44 tipulantes que murieron en cumplimiento de su deber y llevar a todas las familias nuestro mayor abrazo y mayor acompañamiento. Pero la verdad que el tema de Lara San Juan se ha transformado ya en una discusión política y también nos ayuda a reflexionar sobre cómo analizamos los temas en la Argentina. Ustedes recuerdan que había versiones que decían que había sido hundido por un barco inglés porque Lara San Juan estaba espiando las Malvinas. Otros decían, no, lo hundió un barco chino. Otros incluso llegaron a decir que fue bombardeado por un helicóptero chileno. Y la verdad es que en algún momento se intentó echarle la culpa al gobierno anterior, ahora se intenta echarle la culpa a este gobierno. Y la verdad está en las 65.000 fotografías que están en manos de una jueza. Pero también el Lara San Juan tal vez nos obliga a reflexionar sobre una Argentina que dedica a defensa el 0,9% del PBI, mientras que el promedio en América Latina, en América Latina, no Estados Unidos ni las grandes potencias, es del 1,6. Y yo les agregaría que la Argentina, en 1926, siendo presidente Marcelo Torcuato de Albiar, ordenó la construcción de tres submarinos. Hoy, en el año 2018, la Argentina no tiene un solo submarino en servicio. Es también una parábola de lo que ha pasado en nuestro país en las últimas décadas. Y ya voy a presentar a mis invitados, Eduardo Paladini, editor de Política de Diario Clarín. Gracias, Eduardo, por estar. No, por favor, gracias por la invitación. Vamos a hablar de Lara San Juan, de estas repercusiones primeras que hay, pero también de un artículo que escribiste sobre una encuesta interesantísima, nada más y nada menos que en Córdoba. Sí, provincia clave, es la provincia que definió el Balotage en el 2015. Entonces, ahora, no solo el oficialismo, mira con muchas ganas esa provincia, sino también el kirchnerismo, y algunos dicen que quizá buscando un candidato a vice cordobés. Interesantísimo. Adrián Murano, secretario de Redacción de Tiempo Argentino. Gracias, Adrián, por estar. Gracias a usted por la invitación. Estuviste suave en ferro. Sí, sí, en el foro, el primer foro internacional, organizado por CLACSO, el pensamiento crítico. Muy interesante porque básicamente hay un diagnóstico común, hay gente de distintos países, de distintas regiones, distintos continentes, un diagnóstico común respecto sobre todo al avance de lo que se puede denominar restauración conservadora, pero a ese diagnóstico se le agregan visiones distintas de posibles antídotos. Entonces es interesante observar... ¿Pero se lanzó, Cristina, hoy? Bueno, hizo una serie de guiños... No me digas todo, pero... No, hizo una serie de guiños, sobre todo creo al final, cuando hizo una anécdota con unas vendedoras de una empresa que cerró en el marco de esta crisis económica. El diagnóstico, para seguir con la palabra general, es que utilizó un tono de jefatura política. Si eso significará una candidatura, me parece que tiene más que ver con lo que marquen las encuestas de aquí a marzo, abril, que es su propia voluntad, en alguna medida. Bueno, José Ángel Di Mauro, que es jefe de política del Diario Popular, gracias por estar con nosotros. Gracias por eso. Y Alejandra Gallo. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Clara? Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Hoy Sturzenegger le pegó a Marcos Peña, dijo que la culpa del fracaso de él fue de Marcos Peña. Sí, parece que los economistas también se dedican a... Sí, claro, tienen sus internas. Tienen sus internas, la gente en general tiene esa sensación de que los economistas son como más calmos, ¿no? Por esta cosa de la frialdad de los números, no. De ninguna manera es así. Sturzenegger en una charla que dio en Harvard, bueno, contó lo que nunca había dicho hasta ahora, que en realidad fue Marcos Peña el jefe... Lo que se sabía, ¿no? Era un secreto a voces, pero claro, él no lo había dicho. Blanqueó esto, que Marcos Peña, el jefe de gabinete, lo limó, dijo así, cuando lo estuvo a cargo... ¿Lo limó, utilizó esa palabra? Sí, a cargo del Banco Central. Y Daniel Vilota, del diario Perfil, gracias por estar... ¿Vos escribiste una nota donde se dice que el conurbano está listo para un Bolsonaro? Creo que están dadas las condiciones, por algunas cuentas pendientes, algunas aspiraciones insatisfechas, para que un personaje, o por lo menos alguien que pudiera tomar esa demanda y cubrirla, se convirtiera en quien la satisfaciera. De ahí a que aparezca un Bolsonaro... Falta el personaje. Muy difícil que aparezca. Como la obra de Pirandelo, ¿viste? Claro, sí, sí. Pero autores hay mucho, el problema es exactamente el personaje. Bueno, ¿cómo ves, Eduardo, este pos-encuentro del ARA San Juan? Porque se han desatado todas tensiones políticas internas, ahora hay una parte de los familiares que dicen hay que rescatarlos, Aguat que dice que es imposible. Sí, vos hacías clara, enumerados una sucesión de hechos de por qué se habría hundido, de teorías disparatadas, que en este país, digamos, uno hasta le podría decir que la gente que las cree, o en algún porcentaje de realidad podrán tener, y respecto a la recuperación en este país anormal, el que nos acostumbramos que pasamos de un atentado con bomba casera a que aparece un submarino después de un año, también la teoría que abone una parte de la oposición, diciendo que el gobierno retrasó la difusión de la noticia por un tema de interés político. ¿Cuál sería ese interés político? Bueno, decir que después del acto de Macri, donde dijo que podía haber novedades dentro de unos días, a uno le resulta absolutamente inverosímil, pero en este país discutimos esas cosas. Y ahora, la interna entre algunos familiares y la versión del gobierno de que el barco no se puede reflotar si vale 4.000 millones de dólares, me parece que no logramos cerrar nunca ningún caso, ni siquiera ahora que apareció la nave después de un año y pico. Daniel, ¿tu opinión sobre esto? No tengo nada muy novedoso, no tengo elementos de análisis, excepto lo que vos decías al comienzo, y creo que es una rémora desde la guerra de Malvinas para acá, que carecemos de fuerzas armadas en condiciones de defender la costa argentina, me parece que esto del Ara San Juan es una muestra palmaria, un buque mal reparado, con muchas dudas, que salió a cumplir una misión de avistaje, y que yo la verdad creo sinceramente que las malas condiciones de la nave incidieron muchísimo en todo lo que pasó. Pero no tengo más que opinión sobre el asunto. Yo digo que esto es una oportunidad para replantear, porque el tema de defensa hoy no tiene que ver con lo militar, tiene que ver con el desarrollo estratégico, económico, todo el mar argentino, de una riqueza extraordinaria, y esto es lo que a mí me parece que falta desde hace mucho tiempo en la Argentina. Adrián, tu amigo. Sí, extenderte al caso de vos hacías un homenaje a las víctimas, yo lo extendería a los familiares, pues son quienes verdaderamente merecen, me parece a mí, el reconocimiento por haber logrado este hallazgo. Estuvieron 57 días encadenados frente a la Casa de Gobierno, los familiares pidiendo que se contrate una empresa para que pudiese hacer lo que el Estado había dejado de hacer, que era buscarlos. Si no hubiese sido por esa protesta, por ese reclamo persistente, empezó en junio, en pleno frío, la redacción de Tiempo Argentino está muy cerca de Plaza de Mayo, yo todos los días pasaba, hablaba con ellos, no tenían ni siquiera una, no los recibían siquiera. Esa persistencia de los familiares, Argentina sabe mucho de familiares que persisten en un reclamo y que tienen logros a partir de esa persistencia cuando el Estado se desentiende de algo. Bueno, yo quiero, me parece que los únicos que se merecen una medalla en tal caso, o tienen el derecho a colgarse una medalla de mérito por haber logrado, por lo menos encontrar el Dar de San Juan, son los familiares y el hallazgo va a permitir sacarnos muchas de las dudas que yo no calificaría, ni disparatadas ni disparatadas, porque la verdad que no se sabe nada. Hay especulaciones de todo tipo, por supuesto algunas especulaciones parecen descabelladas, digamos. Sí, fueron descabelladas. Yo la verdad que esperaría a ver qué dicen... Bueno, hay 65.000 fotos hoy. Eso es lo bueno de haberlo encontrado, digamos, poder determinar qué pasó. Ahora, hay una parte de esta historia que ya se sabe qué pasó, y es, insisto, que los familiares fueron fundamentales para que se realice el hallazgo. Y eso, me parece que también, ya que estamos hablando de replanteos, permite replantear también qué hace el Estado ante una situación trágica de estas características, qué debe hacer, qué protocolos se sigue, si tratar de esconder la basura bajo la alfombra, porque puede haber ahí una situación irregular, de un mal desempeño de algún funcionario, o, bueno, nada, que sea lo que sea, pero que se haga, por lo menos en este caso, el rescate. Y hay un poco, bueno, se manejaron tantas hipótesis y un poco la mal donadización de los temas acá en la Argentina. O sea, se habló de cualquier tipo de hipótesis disparatada a partir de, inicialmente, aquella de que lo habían destruido un buque inglés, o sea, que era lo menos probable, atento a que no se encontraba nada, algún resto tendría que haberse encontrado. A partir de esa cuestión, bueno, se ha habido un manejo de todo tipo y me quedo con aquello que vos decías, ahora que están hablando de, bueno, lo que saldría, el valor que saldría, que es inconmensurable, se habla de 4.000 millones de dólares a 15.000, escuché el sábado que decían que podía llegar a ser un disparate, pero bueno, en los dos casos... Cuando pasás de 4.000 a 15.000... Hay uno que está haciendo un negocio. Sí, claro. Para la Argentina es mucho. Lo que uno realmente tiene que tener en cuenta es, en este momento, o sea, lo que estaba haciéndole a San Juan era una tarea de patrullaje en el extenso mar argentino, que hoy por hoy no hay ningún submarino y la atención, realmente no hay nada, ni siquiera previsto, y esto sería algo que habría que preguntarle. O sea, yo me imagino la cantidad de pedidos de informes que va a haber en los próximos días y, bueno, no va a haber ningún pedido de informes respecto de, bueno, y ahora qué hacemos con este tema que es también que hay que... En un país donde nadie se hace cargo de nada, ni el actual ministro, ni los ministros anteriores, ni los gobiernos. A ver, Alejandra, ¿tú vos? Bueno, mañana empieza la discusión, hablando de los informes, que seguramente van a llover, empieza la discusión en el Congreso, ¿no? La Comisión Bicameral se reúne justamente para hacer el seguimiento de todo el tema del hallazgo Lara San Juan y una de las posibilidades que se estaban especulando, por lo menos al cierre de los diarios de hoy, era la posibilidad de adelantar la interpelación que se le va a hacer al ministro Aguad, porque ahí, digamos, me parece que más allá de los 7 millones de dólares que ya cobró Ocean Infinity por el hallazgo, más lo que algún otro pueda llegar a cobrar, que son cifras estrafalarias, digamos, ¿no? O sea, son un presupuesto nacional en sí mismo, digo, como vos decís, ¿cuánto sale eso? Y qué sé yo, es una cifra muy difícil de medir. Bueno, el mismo presidente de Ocean Infinity dijo que no tiene cifras porque... No hay antecedentes. No hay antecedentes. Pero el caso de la Comisión es sintomático, porque la Comisión está formada para investigar por qué se hundió, digamos, por qué implosionó, etc. Y ahora, sobre la marcha, empieza a rever las citaciones o qué le va a preguntar a los citados, porque en el medio apareció y empieza a haber dudas sobre el hallazgo. Es como el caso AMIA, que vas encadenando como una causa nueva atrás de la otra. Primero investigas el hecho, después investigas si se encubrió, después tenés que investigar por qué mataron al fiscal. Es como que se van sumando investigaciones y parece que te vas alejando de la verdad, del hecho primario. En principio, la presentación está prevista para el 4 de diciembre de Aguad. Sí, estamos igual sobre el final de año parlamentario, o sea, van a ser un par de meses seguramente de actividad con este y otros temas. Ya esta semana la actividad parlamentaria va a girar, la tensión de la actividad parlamentaria va a girar sobre otros temas, no sobre esto, porque no estaba previsto así. Igualmente la Comisión Bicameral estuvo trabajando durante el verano, inclusive. Sí, sí, por eso hay que ver si extienden o no el funcionamiento de Bicameral. Yo insisto, me parece que hay que prestarle atención no solamente al deseo, sino al pensamiento de los familiares, porque son quienes han llevado adelante esta lucha. Incluso, ¿cómo le decís hoy a un familiar que te pide reflotarlo? Que es como dice él, si no fuera por la presión de los familiares, probablemente no lo estarían buscando. Entonces, ¿cómo a ese familiar, quizás le explicas que no tiene lógica o no se justifica por un tema técnico o por un tema económico, reflotar un submarino que no sabríamos dónde está si los familiares no se hubieran quedado protestando en Plaza de Mayo? Un dato adicional, si me permiten, porque el hallazgo se produce porque los familiares, y la jueza, pero fundamentalmente los familiares que estaban arriba de este buque noruego, insistieron para ir a otro sitio a verificar si en ese otro sitio donde se había escuchado un ruido no se hallaba finalmente ahí. Gracias a esa insistencia final, se abrió una ventana de tiempo que se pudo verificar la última toma de fotos, si no, el barco ya se estaba yendo a Ciudad del Cabo, el barco de esta empresa, el uso en infinito, con lo cual, hasta en eso, los familiares fueron fundamentales, hasta en ese último momento de insistencia. Ahora, ¿quién decide si se va a buscar el submarino? ¿La jueza? ¿Quién toma la decisión? Es la jueza. Es la jueza. La jueza. El gobierno lo puso en manos de la jueza, y la jueza por ahora dice, como el gobierno es muy difícil, lo ve con mucha dificultad, pero por supuesto deja una ventana abierta y se voy a definir, una vez que analice todas las fotos, y a partir de eso, si puede determinar qué es lo que pasó con el submarino. Ahora, a mí me parece que toda esta discusión también, cuando baje el agua, hablando, le cante un poco, me parece que a toda esta discusión también se le suman las internas dentro de las fuerzas, las internas entre la Armada, el Ministerio. El ex comandante Ruhr, el ex comandante, está en problemas, va a tener que hablar. Y ahí me parece que se abre también otro efecto cebolla. Hay varios en problemas, sobre todo por el tema de si estaba en condiciones o no de navegar. Hay una duda, incluso jefes de la Armada... Que los familiares dicen que no, los familiares dicen que muchos de sus familiares hoy... Víctimas. Víctimas, los 44 que no están para ratificarlo o no, les habían comentado que tenían dificultades de funcionamiento. El propio capitán aparentemente había dicho que no estaba en condiciones, que habían tenido un problema. Por eso, todo eso es importante a partir de ahora, a partir de estas fotos... Y también la información esa del almirante Ruhr, que decía que la primera referencia que se hizo era que estaba en esa zona y que le habían dado los británicos, y que él no le quería prestar atención a lo que recomendaban los británicos. Sí, 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 por un tema de malvinización de la búsqueda. Bueno, lo peor que le puede pasar a este caso es que se politice de manera partidaria. Por ejemplo, hoy Oscar Aguap criticó muchísimo a Nilda Garré, porque decía que el kirchnerismo y Nilda Garré están tratando de sufructuar el dolor de los familiares. Del otro lado le contestan más o menos lo mismo. Es lo peor que puede pasarle. Pero es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar. Eso es lo peor. Es lo que vos creés. Es lo que va a pasar. Es que ya pasó. Porque nadie quiere asumir la responsabilidad. La verdad que el ARA San Juan estuvo en reparación casi una década. Entonces no hay un único responsable. Seguramente cada uno... Como el caso del Irizar, por ejemplo. Seguramente cada uno en su nivel que va a ser lo más difícil de determinar. Fijate vos que en la Argentina nadie se hace cargo. Hacerse cargo. Nadie fue. No abundan los políticos en el mundo que sacan el pecho y dicen yo soy el responsable por... En general tiene que haber comisiones investigadoras. No, no es que... La política no es una actividad que esté poblada de gente que vaya por la vida auto... Yo creo que el caso más emblemático, y no es por estigmatizarlo a él ni porque crea que sea el peor de los políticos, el de Aníbal Ibarra con Cromañón. Que Aníbal Ibarra, después de lo que le pasó, él como jefe político... Después podemos discutir cuánta responsabilidad tuvo él, si eran los que tenían cargos inferiores. Pero seguir haciendo política y seguir como si nada. Vos decís... Eso, nadie se hace cargo. No renunciás a la política después de la peor tragedia en la historia de la ciudad. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ir al próximo bloque y vamos a plantear el tema de lo que pasó en el Consejo de la Magistratura. Dos figuras, Camaño y Guado de Pedro. Algunos diarios dicen, le robaron, no le robaron. Política. En realidad recuperaron, porque con este mismo sistema el oficialismo le había sacado uno a la primera minoría que era en el sistema anterior. Hay un detalle que me parece que en la urgencia o en la velocidad se pierde. ¿Cuál es? Y es que en realidad cuando renuncia de Pedro, en el 2015 para asumir como secretario general de Cristina Fernández de Kirchner, lo reemplaza Fernández Agasti, que es una diputada mendocina que luego es electa senadora. Y ahí, yo creo que ahí, es un tema de confianza, decide no designar un nuevo suplente. Porque en realidad lo que le pasa al kirchnerismo en ese momento es que se queda sin suplente. Ahí es cuando Toneli aprovecha y junta las firmas. Pero hay que decir, un dato, se puede discutir la misma picardía de un lado o de otro, es que el kirchnerismo se queda sin suplente. Si no, esto no hubiera ocurrido nunca. Interesante. Porque esto tiene impacto judicial, tiene impacto político. Y además, Carrero dijo, esto empezó conmigo. Vamos al próximo bloque. ¡Gracias!